¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Se viene videíto de SkinClub Antes de nada, antes de ver el lentito Ya sabéis que tenéis en la descripción El enlace con el cual tendréis un 10% extra de depósito Voy a depositar con cripto, tarjeta, payment wall, skins y demás Y obviamente cripto 10% extra de depósito en la descripción Y además para los que depositéis Tenéis a final de mes un sorteito Este mes toca una navaja Doppler Cuchillito bastante chulo No soy fan de la navaja esta Pero bueno, pero es Doppler Y Doppler siempre está guapísimo Así que como siempre Vamos a ver el eventito El eventito es Age of Mythology Por cada 5 dólares que depositéis Mejora y batalla Tendréis puntito del evento Un puntito Que esos puntos podéis gastar en este Marketplace Que como veis hay un puñado de cositas Y dicho todo esto Vamos a abrir cajita La free me la abriré luego Así que pasamos directamente A las cajitas del evento Voy a abrir Del beso de la afrodita Una 5 Aunque esta caja no la suelo abrir Pero vamos a abrirla Una 5 Para que veáis que sale Vale Por aquí Y para el pajarillo Otro lo vamos a vender Porque quiero tirarle Ugrade o cositas tochas Vamos a abrir 5 de estas Para que la veáis De la Icarus Bueno Hiper bestia por ahí Bueno Hiper bestia Ojo eh Vamos a abrir Dips of Poseidon No sé que significa eso Pero bueno Vamos a abrirla 5 Ojo Un taser No sabía yo que habían metido Un Bueno No sabía yo que habían metido Ya una Una Zeus De esta La verdad que últimamente Toco poco el CS Vamos a abrir 5 Dionysus Hoy tenemos billete Hoy tenemos billete No podemos gastarlo todo Pero Algo gordaremos Vamos Vamos Duplercito La semana pasada Abrí como ¿Cuántas cajas abrimos de estas? Un puñado No nos dio absolutamente nada Abrí 5 más eh Ya tenemos ahí Una bonita M9 doblers 1500 pavis Bien Oh 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 Lo que ha pasado por ahí Oh Lo que ha pasado por ahí Dame un segundito Quiero abrir La jiu-jitsu Jiu-jitsu Abrimos 5 Quiero abrir Un par de cuchillitos Efectivamente La tenemos Abandonada AWP Fate Vamos Ojo 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 Hoy parece que se viene gordo eh Vamos a abrir 2 ¿Quién es crazy? No me quiero pasar mucho Bueno M9 doblers AWP Fade Ya y nos hemos hinchado Espero que esto siga para arriba Nada La ¿Quién es crazy? Es la caja que menos recomiendo Tío Es la que menos recomiendo Venga la ProInvestor Esta no ha dado mucha alegría Vamos a abrir 5 por ahí Bah Bueno Friedman Mi USP favorita Y creo que nos vamos a ir a la de cuchis Vamos a abrir Un par de cuchis Vamos a abrir 3 cuchillos Y nos vamos a ir a las batallitas Que ahí se viene lo bueno Ahí es donde podemos pillar billete Bueno Hemos pillado El damasco estilo este Pero Vamos a ver Batallita Creamos batallita Vamos a poner de estas 3 cajas Listo 4 contra bots Y modo loco Al que menos dinero tenga ¿Vale? Vamos ¿Vale? Ya me ha jodido Bueno Ya me ha jodido Tío Apenas me ha metido el doble Ya me ha jodido Tío Bueno Tampoco he sido Una muy 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 tocha Vamos a hacer 3 3 batallas Vamos con la segunda Ojo por ahí el lore Venga A estos dos Creo Que vamos bien No me jodas No me jodas Tío Una más Me ganas de la derecha Uh Creo que gano Creo que gano Vamos Bueno Aquí hemos recuperado Bueno no No hemos recuperado Voy a crear otra Voy a crear otra No hemos recuperado Casi Pero no A ver si nos mete aquí algo gordo Tío Es que hemos pillado ahí Un par de guantes Es que no 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 Bueno No lo sé Ah Venga Una más Es que me gusta mucho Esta batalla Una más Venga Guantecitos por ahí Emeraldas Me tiene que hacer la gracia En la última Creo que me da Para uno Para uno o dos más Le voy a tirar Le voy a tirar ¿Por qué no? Le voy a tirar Ha salido muy bien En verdad Las cajas Con las cajas Estamos muy bien En verdad Con la M9 Doppler Y la Fade Y la Fade Yo me doy por satisfecho Yo me doy por satisfecho Yo me doy por satisfecho Joder satisfecho Es que mete pipas Tío Ahora metió pipas otra vez Una más Última Y nos quedamos ahí En los 5 Casi 5k Nos quedamos ahí A eso no se toca Vale Ya estoy gusto Bueno A lo mejor no Probablemente Estoy gusto Estoy gustísimo Ahí va este Bueno No ha habido suerte Sí, sí Espérate que te abro otra Vámonos a los grades Vamos Es que tenemos por aquí Vamos a tirar El primer grade Y el primero Nos lo llevamos Este se va a quedar Por aquí apartadito De momento Vamos a tirarle primero Vamos a quitarnos Las skins baratillas Primero Este se queda por aquí Y luego se viene Lo jugoso Luego se viene Lo jugosito Vamos otra de derecha Y yo creo que Tiene la tira izquierda Mira que lo he pensado Pero bueno Vamos La verdad que Con los dos que me han salido antes Yo ya estoy contento No Venga va Hace la izquierda Derecha Izquierda Derecha No hay falla En mi lógica Me cago en la leche Uh que guapo tío Es que me De todas formas Lo voy a buradear Pero no me gustan Las estas tras tío No sé Le tengo manía A los cuchillos Pero este Se viene Este se viene Se viene Para 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 Que esto hay Este se viene Este se viene Venga va Venga Siguiente Este si le vamos a dar A la izquierda La fire serpente Yo la fire serpente Ha bajado bastante Nah No entra Yo recuerdo Que la fire serpente Aunque se va a tener Escarga Valiante Más Venga Ahora se vienen Los juicis Ahora se vienen Los juicis Seguimos izquierda Vamos Este es nuestro Este es nuestro Estos dos ni se tocan Ya os digo Vamos a ir derecha Ahora Nos queda Estos graves Y otro Y puede que Algunos más Si entra este Vale Si Si entra este Tenemos otros graves Si Perfecto 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 Es que los graves No sé Tengo mucha suerte Tío Tengo mucha suerte Esto Esto Es lo que necesitamos Vosotros ¿Qué haríais? Izquierda o derecha Ha metido dos derechas ¿No? Este es el que necesitamos Se viene Se viene Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Vale Con estos tres Sobradísimos Ahora sí Que puedo hacer Una buena yolada Ahora sí Ahora sí Esto es lo que yo quería Una buena Una tiradita loca Yo creo que con estos tres Vamos De putos locos Y de hecho Vamos 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 bastante a profit De como hemos empezado Izquierda O derecha Acaba de salir una tocha A la izquierda Vamos a tirarle derecha Por favor ¿Eh? Vamos Vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Billetito fresco Bueno chicos Ya sabéis Lo vamos a dejar por aquí Obviamente Eh Dame un segundito Antes de irnos Que nos deje con las ganas Vamos a dejar por aquí Pero Inciso rápido Bueno Es que Atento 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 No te queda ahí No te queda ahí No te queda ahí Con lo guapo Que me hubiese llevado Bueno Bueno chicos Ya sabéis que tenéis por aquí Este pedazo de navaja Doppler Para los depositantes Enlace en la descripción 10% de tres depósitos Ya sabéis Siempre dinero que no os haga falta Dinero que sabéis que vais a perder Obviamente Estas páginas siempre ganan Pero Si os sobran 10 papitos Bien 20 papitos Lo que os dé la gana Pero que no os haga falta Pues suerte Y si lo habéis perdido Pues mira Ya lo sabéis de entrada ¿Vale? Este cuchillito para los depositantes Al final de mes El ganador Os contactarán con vosotros Y espero que os haya gustado el vídeo Así que nos vemos en el siguiente Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo